Señoras y señores, el licenciado Adolfo Lorial, ex concejal y bueno, volvió al consejo como mayor contribuyente. Ah, pensé que había vuelto a saludar a los amigos. No, no, volvió al consejo, si eso lo asesía. También. También, siempre, claro. ¿Cómo estás Adolfo? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, inquieto. Inquieto, si te notábamos. Se le caía, se le caía. Por eso antes le pedí a los amigos y me traía el almohadón porque me estaba cayendo. No, está muy bien, está muy bien. Entonces, primero, como decíamos en el bloque anterior, ¿qué es ser mayor contribuyente? Explicamos a la gente. Me crees que he pegado al bloque anterior. Te quedaste como a un... Sí. Ay, viste, qué interesante. Sí, temazos. Lo de, por ahí en un punto, en una forma de pensar la vida, ¿no? Y tal vez tiene que ver con la profesión misma y para dar respuesta a esto que vos preguntás, cómo se vuelve a ese lugar, a ese consejo como mayor contribuyente y qué significa eso. Ahora contamos la especificidad. Pero a mí me parece que es otro lugar más, un lugar que no es común, no es pequeño, es un lugar importante en cuanto a lo que uno puede hacer, lo que cada ciudadano puede hacer en función del crecimiento y de la mejora de la vida en una comunidad. ¿Qué es lo mismo que Bagú planteaba? Digo, él dice, hay razones económicas, hay razones de intereses de poder, entonces, si es más fuerte Estados Unidos o China, si es más fuerte Rusia, eso sí. Pero ese deseo de poder, esa búsqueda de poder anida en una cuestión que es, si el humano no hubiera deseado algo más para la vida, no hubiéramos abandonado el hecho de ser cuadrúpedos. Vale decir, de cuatro patas nos paramos en dos, de dos intentamos saltar, después quisimos volar y ahora salimos a tratar de encontrar lugares en el universo. Hace 400 años se pensaba que la Tierra era cuadrada y ahora podemos llegar al lado oscuro de la Luna. Entonces, ¿y esto qué fue? Y esta es la odisea humana, esta es la maravilla que nos diferencia de la vida de una hormiga. Ahora, podríamos decir, bueno, esto es lo que hace de nosotros como flores de girasol, que de alguna manera siempre estamos buscando la luz, siempre estamos buscando el sol, y yo creo que eso no invalida la existencia de Dios. Digo, que el ser humano, para también tomar, esto que él decía, como la ciencia, como la religión, claro, son dos discursos, como él dice, son dos posicionamientos. Entonces, desde un lugar se busca la verdad, la ciencia busca la verdad, y para esto trata de tener la mayor cantidad de pruebas posibles. Pero la fe lo que pone ahí, pero mejor dicho, las religiones lo que ponen ahí es la fe, es creer que hay algo más. Entonces, ni siquiera la religión se preocupa por certificarlo con una verdad objetivable. Es una intuición humana, es un sentimiento, y grandes científicos han planteado esto, digo, que aún cuanto más conoces del universo, más te acercás a la idea de que hay un creador. Que por supuesto no tenga que ver tal vez con el viejito de pelo blanco que se dibuja en determinada iglesia. No es esto, eso es metafórico. Que también pasa con los médicos, digamos, ¿no? Exactamente. Que tienen la ciencia en sus manos, pero... Esto macro es lo que ocurre micro en una pequeña ciudad, cuando hay 20 concejales, y esa fue la maravilla del tránsito por el consejo, pensar que ahí hay 20 personas que representan a los 140.000. Sigo. Sí, pero vamos a... Respondiendo al mayor contribuyente. Entonces, ¿qué es la función de mayor contribuyente? Hay una asamblea, digamos, se llama asamblea, de concejales o mayores contribuyentes, está determinada por la ley orgánica de municipalidades, donde habitualmente la tarea de los 20 representantes es la tarea de representar a una comunidad y tomar decisiones que después se materializan a manera de ordenanzas, de sugerencias, de diferentes formatos, donde el consejo deliberante se expide en función de lo que decide se realice en la comunidad. Hay algunas de ellas en las cuales tiene que participar miembros directos de la comunidad, no alcanza con los 20 representantes. Y a esa función se la llama mayores contribuyentes. ¿Cuándo determina la ley orgánica en el 193, artículo 193, inciso 1 y 2? Entonces, cuando un municipio quiera tomar empréstitos, vale decir, vaya a tomar deuda, ahí hay que llamar a 20 miembros de la comunidad más, o cuando se decida un aumento, una modificación o una creación de nuevas tasas. Vale decir, cuando el municipio piensa, la gestión municipal piensa en la necesidad de aumentar o crear tasas, vale decir, de un mayor aporte de los miembros de la comunidad, o cuando se vaya a tomar una deuda, ahí se convoca a 20 miembros más, uno por cada concejal. ¿Qué requisito tiene esto? Bueno, obviamente hay que tener pagos de tasas nominal, digo, uno tiene que ser titular del pago de tasas y no puede tener mora, no puede tener deuda, tiene que estar al día en sus impuestos. Originalmente, en el momento en que se decide esto, digamos, a ese tiempo tal vez fueran mayores contribuyentes en el sentido de... Y te dije un concejal. Originalmente, digo, eran 20 contribuyentes o un contribuyente por concejal que fuera mayor, vale decir, la gente que más impuestos pagaba. Esto, por suerte, en los años va tomando un carácter, de hecho, va de suyo que va tomando un carácter más democrático y esto qué es. No necesariamente es solo la gente más rica de una comunidad, es alguien que pague sus tasas y que las pague en tiempo y forma. Uno, dos, originalmente, y esto sigue estando, los meses de mayo de cada año, se abre un listado donde cualquier miembro de la comunidad que pague su tasa y que no tenga deuda, puede inscribirse. El intendente, en nombre propio, decide, toma ese listado y toma, elige ahí 25 titulares, 25 suplentes, y los eleva al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante cierre finalmente ese listado. Claro. Pero, de automáticos miembros de la comunidad que llegaran espontáneas, y de la decisión de un intendente, que al final, finalmente va a poder retocar el Consejo Deliberante, y había un manejo, si se quiere, discrecional que podía inclinar la cuestión a que tuviéramos mayoría oficialista, por ejemplo. Claro. Entonces, para democratizar esto, para equilibrar esas fuerzas dentro del Consejo Deliberante, cada bloque propone a sus propios mayores contribuyentes. Esto fue dándose de suyo y hoy día es así. Cada bloque, entonces... Es más alto. Totalmente, porque también los bloques están integrados por cantidad de miembros, tal como en las elecciones la comunidad lo decidió. Hay tantos miembros del Frente para la Victoria, hay tantos miembros del peronismo tal... Clara, que hace bien didáctica de Educación Ciudadana... No hubo que interrumpir para nada. ...a cargo del licenciado Adolfo Lorial. ¿Y cómo fue para vos volver como mayor contribuyente, en este caso, al Consejo? Para mí siempre es muy intenso, muy importante formar parte de la Consejo. A ver, yo siento que la vida pública, lo hemos charlado esto acá, que la vida pública para mí es tan importante como la vida privada. Para mí me importa tanto mi casa, como la vereda de mi casa, como mi barrio, como la ciudad, como el país, y casi diría, digamos, en un sentido más amplio, retomando al baú, recién al señor, recién. Me importa el mundo. Y entonces, en este sentido, no tengo solamente disponibilidad para ocuparme de si se me rompió el calefón, o de cuánta plata ganó yo a fin de mes. Y me parece que esto es el sentido de cuando uno es persona, pero también es ciudadano. Y yo disfruto de eso. Digo, yo disfruto de ocuparme del tema de la comunidad, como disfruto de ocuparme de los temas de mi madre, o de lo que pasa con mi pareja. Digo, me tiene el mismo carácter. Volver al Consejo y poder apasionarme durante tres horas discutiendo por qué sí, por qué no, el aumento de una tasa. Y entonces salen todos los argumentos que son tan interesantes, argumentos políticos partidarios, y que se aumente y que sí, que no. Y en definitiva, nadie quiere que aumente una tasa. Nadie. Empezando por el Intendente. Pero bueno, claro, de algún lugar sale el dinero para poder sostener. Y ahí empieza toda esta pelea, que me parece que la pelea lo que encubre es un poco lo que se charlaba recién, el deseo de progreso. Y cada uno, desde su posición, lo que quiere es que la vida en la comunidad sea mejor. Entonces, volver ahí a discutir esto, para pensar los lugares de la comunidad y cómo mejorar esto, y a mí me encanta, la verdad. Y me parece que es una experiencia que debiera tener todos los ciudadanos. Claro, esto de decir, bueno, cada uno en su pequeño o gran ámbito hacer lo que corresponde, sin dudas que el mundo cambiaría o andaría mucho mejor. Tus vecinos, tus conocidos te dicen, Adolfo, por favor, votá esto, votá el otro. La gente te va llenando, digamos, de dudas, de consultas. Es fantástico. Pero lo que ocurre es que, de alguna manera, cuando vos transitas la ciudad, cuando estás en diferentes lugares, pasa desde estar en el supermercado y encontrarte con alguien y dice algo, o pasa en el mismo consultorio donde alguien... Entonces, digo, en realidad uno se nutre de toda esa opinión. Cuando vos tomás la función de representación, no es una función sorda, no es una función que uno pueda hacer a partir de la sordera y el silencio, digo. Entonces, uno se encierra en su idea y va ahí y plantea esto. No, me parece que es una función. Cuando vos pensás en hacer algo por una comunidad, esto es mucho más rico cuanto más se escucha haya tenido, cuanto más vos entiendas qué es lo que le pasa a la comunidad en sus diferentes planos. Y entonces, esto me parece que, a ver, volviendo a la vida privada y a mi práctica más vieja que es el consultorio, es cómo te pones en los zapatos del otro. Digo, cómo haces para entender lo que al otro le ocurre. Digamos, tenés que ponerte en eso. Bueno, a veces uno entiende como entiende una mujer, a veces uno entiende como entiende un niño, como entiende un joven o un anciano. Y no porque uno sea todo eso, sino porque hace esa tarea de intentar poner... De escuchar. Que es a partir de la escucha. Adolfo Loreal está con nosotros. Para ir cerrando, Adolfo, año político 2019, se elige al intendente, se eligen concejales a nivel local. Vos te has encolumnado detrás de una idea, que es la idea de Marcos Nicolini, para, bueno, plantear una alternativa. ¿A vos crees que el intendente Lungui no debería renovar su mandato? Yo creo que el intendente Lungui es el mejor intendente que ha dado la historia de Tandil, y no lo digo acá ahora. Yo en la sesión donde obré como mayor contribuyente, y eso está grabado, diría, me permito decir, sin ánimo de una autogloria, que en realidad fui quien con más pasión, y hasta con cierto enojo, y hasta con momentos de expresión de dolor, defendió la posición del intendente Lungui. El intendente Lungui es un señor que ha puesto su vida al servicio de Tandil, que sigue viviendo en la misma casa que vivió toda la vida, y que todos recordamos, los que tenemos alguna edad, lo que era Tandil antes de Miguel Lungui, y lo que es Tandil hoy. Digo, y nosotros sabemos muy bien del país que venimos, sabemos que teníamos una provincia de Buenos Aires y un país que no tenía, digamos, hospitales donde se atendiera como corresponde, o seguridad, acá a 200 kilómetros teníamos narcotraficantes. Entonces digo, cuando se planteaba en aquellos años Tandil es una isla, pero ¿y cómo se logró que Tandil fuera una isla? Obviamente por la labor de cada tandilense y por la de muchas instituciones, pero la verdad que quien estaba al frente de la comunidad y que dirigía el destino y la intendente. Bien, sabiendo eso. Y en esa sesión se dijo, por ejemplo, por eso digo, yo tengo esta posición con Miguel, en esa sesión se habló de traidor, cínico, ladino, entonces no se puede permitir ese tipo de términos respecto de alguien, o de no saber cómo nominar esa gestión. Entonces digo, en ese punto, Miguel tiene mi máximo respeto. ¿Te dolió a vos mucho eso? Me dolió mucho porque yo creo que los términos de la discusión... ¿Te sentiste aludido? No, 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 sentí que se estaba agrediendo a un amigo, sentí que se estaba agrediendo de una manera personalizada y no con una crítica científica, como diría el profesor recién, digo, cuando se busca la verdad, es un calificativo que agrede al otro, o a una gestión... ...o a una gestión. Yo puedo decir, yo esperaba más, me parece que fue insuficiente, yo no hubiera elegido los ítems que el otro eligió para obrar. Hay mil críticas para hacer ese gobierno, pero no en términos donde se degrada a las personas. Se agrega. Entonces digo, en esa sesión, y está ahí, yo soy quien sale a decir, el Intendente Lungui merece... Dicho esto, Miguel está en todo su derecho, digamos, y me parece muy bien que quiera una gestión más. Yo tengo una posición personal con esto, digo, lo hemos conversado con él, no solo ahora, lo hemos conversado cuatro años atrás, cuando fue esta última... ¿O pensás que debería retirarse con los halagos correspondientes? Yo lo pienso en toda vida. Yo creo que hay un momento donde uno tiene que saber correrse para que siga, para que continúe en las sucesivas generaciones. Hay un momento donde un padre debe saber dejarse matar. ¿Entendés? Y no puede seguir inmortalizándose, porque corre riesgo, entonces corre riesgo de ciertos vicios. La provincia cambió mucho, el país cambió mucho, y hay que estar a la altura de esas circunstancias y con todo un equipo. Miguel los sostuvo en los peores tiempos, sostuvo Tandil en sus peores momentos, más luego hay diferencias entre la línea de Miguel y la línea de Marcos que son conocidas. Digo, y en este punto yo encuentro una identidad con la línea que se plantea con Marcos. Digo, yo soy uno de los primeros concejales que cuando se hace alianza con el PRO y con la coalición cívica, digo, me parece fantástico, porque no había otra forma de poder ganar. Entonces, digo, nosotros tenemos una identidad plena, cambiemos, una identidad que la verdad, todo el tiempo se siente forzada, tensa, digamos, en la gestión de Miguel, no solamente con él, sino con también algunos funcionarios de él. Esto es una diferencia. Muy claro. Entonces, Miguel, y de ninguna manera acepto la de la edad, voy a agregar algo más, esto de que está grande, mentira. Digo, el país está manejado por adultos, perdón, el mundo está manejado por adultos mayores. No es un tema de edad, es un tiempo, creo yo, de sofocamiento de una función, de nivel de exigencias para poder estar en relación a un país y a un mundo que cambia constantemente. Y entonces me parece que es tiempo de permitir que las nuevas generaciones vayan pasando y que la función de un buen padre es estimular a que el hijo crezca. Digo, lo veo en las familias mismas, ¿no? Digo, el buen padre es el que toma, y entonces queda en un lugar magnífico. Se corre el riesgo de por querer ser eterno, que caer, ¿no? Digo, a mí me encantaría que Cristina Kirchner fuera un personaje de referencia. Me encantaría que los futuros presidentes pudieran convocar, digamos, y que fuera un personaje loable, venerable. No, lamentablemente se ejerce el poder y se sostiene el poder. Bueno, Freud decía, utilizaba un concepto que era muy interesante, todo exceso guarda el germen de su autodestrucción. Toda conducta que se excede empieza a ser autodestructiva. Entonces, ese es el riesgo. Cuando uno pretende que algo se probleme demasiado, termina siendo su propia dinamita y lo que lo autodestruye. Adolfo, gracias, como siempre, es un placer escucharte. Y uno también, pasa como con Bagú en otro aspecto, pero es que da ganas de seguir escuchándolo. De seguir escuchando. Un placer. Nos juntaremos de hoy.